Tú me hiciste, sentí que no valía Y mis lágrimas cayendo a tus pies Y yo me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Yo era solo lo que tú querías ver Y yo me escuché grito, no te vas a dar Pero no, 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 no Y mirando a la noche ya no era No me acuerdo Y todos que miran, que miran, me miran Todo sé que se viva porque a todos me miran Y todos que me miran, me miran, me miran Yo era solo lo que yo no sé Y me sabía que se viva porque a todos me miran Y me miran, me miran, me miran Algunos con él que yo puedo a decir Y yo me he visto, pero no me olvido Y yo me he visto, pero no me miran Tú no se esperas en mi, yo no valía Y mis lágrimas cayendo a tus pies Y yo me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me sí Y me sorprendía Pero no, 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 no Pero no te vas a dar O no, 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 no No me Нач Sarah Yo me escuché gritarme Pero no te vas a dar Yo me indico La noche ya no le da oscure la vez, la vida fue la paz. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que son las lluvias, porque todos me miran y todos me decidan, me miran, me miran, porque amor es como su sangre grande, me miran, me miran, me miran. La noche ya no le da oscure la vez, la vida fue la paz. La noche ya no le da oscure la vez, la vida fue la paz. La noche ya no le da oscure la vez, la vida fue la paz. ¡Gracias!